Hola mi querida gente de YouTube, te saluda Eddy, estás viendo mi canal Activo con Eddy y hoy vamos a hablar del tema del juego en la nube que ha ofrecido Sterea y que ahora Microsoft, al ver la apabullante publicidad y la reacción y tantos videos en YouTube que han reaccionado a la gente, pues se han puesto las pilas y ha sacado su app bajo la manga pues resulta que Microsoft tiene más de 3 años trabajando en un proyecto que se llama X-Cloud y que lo tenía guardadito para lanzarlo en el momento preciso este proyecto no tiene tanto de diferente al Sterea pero tiene muchas ventajas al mismo tiempo ya que va a ser un servicio que a pesar de ser en la nube y ser totalmente streaming también te va a dar la flexibilidad de jugar en dispositivos pero con una velocidad mayor y con unos requisitos menores aparte que supongo, que tiene mucha lógica, que va a estar disponible para todos los países de Latinoamérica cosa que X-Cloud, perdón, que Sterea directamente no te va a ofrecer ya eso es un no rotundo el X-Cloud es un programa o un sistema en la nube de Microsoft que busca atraer nuevos clientes al mundo, digamos, del Xbox porque son los juegos de Xbox directamente que van a estar en la nube lo que Microsoft ya tiene lo quiere ofrecer a un público diferente ya sea con tablets, con teléfonos, etc. pero siempre reconociendo que los requisitos sean mínimos al contrario de Sterea, que te pide los requisitos máximos porque el servicio es muy potente y es muy exigente y la verdad es que no son pioneros, son nuevos en esto entonces están experimentando al mismo tiempo a ver, ellos, las dos compañías, por decirlo así lo que buscan es el dinero directamente pero los mayores beneficiados, obviamente vamos a ser los usuarios porque se hay competencia y tienen ellos que pelear por ofrecer lo mejor al menor precio y menor requisitos pues al final los más pobres que somos nosotros vamos a ser los más beneficiados los más ricos les importa una mierda ya pagará, digamos, lo que puede ser ya la cosa para si hay una estadística mundial somos 7.6 billones de personas en el mundo de los cuales entre 4 y 5 billones tenemos acceso a internet o tenemos una computadora, portátil, tablet tenemos un dispositivo que no podemos conectar a internet directamente pero de estos 4 o 5 puntos billones solamente 2 puntos y algo de billones de personas somos jugadores no todo el mundo es jugadores entonces con esta suma que son descomunales de jugadores que tienen acceso a internet es que se busca este servicio que no estemos atado al típico digamos setup de consolas que para jugar tienes que ir a tu casa si estás en la escuela tienes que ir a casa para jugar si estás en otra ciudad tienes que llevarte el equipo para jugar lo que yo buscaré que donde tú estés pueda conectarte a lo que ya hayas pagado o sea tienes que pagar por el juego no es que te vas a conectar y vas a jugar así van a haber unas suscripciones y todo eso y ahí va a estar un problema grande porque seguramente va a ser caro y los que se suscriban van a jugar enteramente streaming quizás lo que posean en el juego van a tener cierta ventaja sobre nosotros a ver gente lo que se ha buscado con esto y desde hace muchos años es eliminar esto el formato físico que de hace años ya está eliminado si ustedes juegan el color de test por ejemplo o el 2k 19 se van a dar cuenta que apenas pongan el CD o sea el CD está todavía pero cuando lo pones en la consola no puedes jugar instantáneamente no es que insertas el CD y un press to play no hay que descargar updates hay que instalar el juego hay que instalar el driver necesario hay que instalar el componente de no sé qué o sea que todavía en dos horas no estás jugando el juego el formato digital ya está esa es la nueva generación de consolas para Microsoft y muchas compañías ya está el formato digital ahora lo que se busca es que aparte de tener un juego en digital te lo puedas llevar a otros dispositivos y disfrutar la experiencia en un dispositivo en mi experiencia esto no va a funcionar así por así de fácil necesitas algo instalado en una consola para que el juego vaya bien no quiero decir que el streaming realmente es un fracaso pero yo entiendo que si algo del juego algo lo que sea el launcher ciertos periféricos el mapeo no sé algo si está en la consola el streaming es más factible por eso yo yo tengo mucha fe en la Xbox Maverick que va a seguir yo tengo yo tengo conmigo aquí en mi club de videojuegos la NVIDIA Shield es un dispositivo que te ofrece mucho del streaming tiene el GeForce Now que ya funciona 100% streaming ellos te piden unos requisitos y aunque no los cumpla puedes jugar bastante bien ellos son streaming pero tienes una plataforma dentro del TV Box que es un gestor de la biblioteca es un gestor físico no es un gestor en la nube aunque no tengas internet puedes moverte dentro de él entonces tienes el gestor la aplicación tienes el launcher algo de lo que hay aquí ayuda a que el juego se mueva más rápido no es que te vas a conectar a una página de internet y la página va a gestionar todo por ti algo de lo que estás jugando en streaming aunque sea un 5% ya está en la consola y eso permite que los requisitos mínimos digamos de NVIDIA Shield TV o de GeForce Now sea 16 GB y que una persona como yo que es pública dominicana pueda jugar con 8 o 10 MB eso que está en la consola es lo que me permite hacerlo y si Stadia no tiene eso y si el xCloud no tiene eso pues la experiencia no va a ser tan placentera como ellos pretenden venderla yo creo que el xCloud desde la nueva Xbox va a ser un éxito pero fuera de la Xbox que te la lleva a cualquier lado va a ser simplemente una experiencia diferente y muy por debajo de lo que ellos venden y de lo que vas a tener en la Xbox One más verídica bueno mi gente simplemente mi opinión yo no soy un técnico como ven no hablo con palabras digamos técnicas ni muy profesionales yo simplemente soy un jugador igual que ustedes quizás tenga la experiencia de que día a día pruebo cosas diferentes ya tengo el formato digital totalmente instalado en mi club de juegos ya tengo el GeForce Now con NVIDIA Shield TV yo supongo que esto en las computadoras el gestor será quizás aún mejor el ancho de banda será mejor la tarjeta gráfica algo ayudará al juego también aunque ellos pretendan que no pero de momento en NVIDIA Shield TV me va de lujo o hace su trabajo como es un campo nuevo y tiene mucho por experimentar tiene mucho por mejorar de momento va muy bien yo le doy el voto positivo pero me voy por la GeForce Now hasta que yo vea la X Cloud funcionando porque la Stadia definitivamente no la vamos a tener especialmente en los países latinos mi gente acaban de hablar con Eddy Video Games activo con Eddy será hasta el próximo video nos vemos en los comentarios por favor mucho apoyo al canal si puedes suscríbete si puedes denle un like y si puedes compártelo y si no puedes pues no pasa nada será hasta la próxima se me cuida mucho bye bye gracias por ver el video Gracias.